Música 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 ¡Suscríbete! 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 Sese m'kagi, banike sese m'kagi, banike sese m'kagi, hange shi sese m'kagi, hange tu manyengo hange, sese m'kagi, banike manyengo doho Hey, banike yu, mi dunte na kongkwa hape ¡Uuuh! Mujagujumulisha mbili, mujagujumulisha mbili, elejibulelizanda tuboku, emana yaho 2023, ha 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 ha, umbe ulikuwa unielewu yetu, tuloka baba toje, baba wanalehimi o wanjike, hee, namelombaba namhalaba ni mfunye nsa maha, mwa kakon samahoyo. Ha 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 ha, mvalichene bababa mnua awelelo, aboyo lu vikemba gemba, mwa samehe samehe toho basehe, chene baba, ababamno baba toleva bituokoelelo, noloka tenda mitambaba, nzilili hoya golinda toho, Kwa hiyo tutende me majamani Polo shigo takumuka kwenoseva Tola kalale hafono ya wiza Ha 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 Woo Kaka makanaida Najitume sala mjane mpaka hazeva Zeva igonga Zeva ya tavola Na kukesha sana nsani mwichane Mwitanage awilo longgomba Olotoku mwitanawilo mkongomani Mutoto ya kinyamwezi Mikesekesana wagikulikuliele la awilo Tule pamoja sana Nalehoya hali studio lisei wolo geruaha Ahali msatachi Wemela kwa wabu mpango Nomati ya unwa manyenye Manyenye baba Nalehoya hali sababishe mitambo Tola kababa toje mati Navakesha sana nsani mwichane Mwitanage awilo Itoka wivato kovane Navatokirwe sana nsani mwitanage Mwitanage awilo Nito keja jamatuzi Tola jitokirwe Navaka niseka katona wene Hanonwa nangu toho Plh. Mede loga malangene Gagulani Nato toho Uwana wa gika Kaji ane Wimba Mena o wagi kha, khaji ane guimba Mena o wagi kha, khaji ane guimba Mena o wagi kha, khaji ane guimba Mena o wagi khaji ane guimba Mena o wagi khaji ane guimba ¡Woo! 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 ¡Ole he mamá che upe mamá! ¡Aha! ¡Shingi shagí! ¡Panique chiki si kagi! ¡Woo! ¡Shingi shagí! ¡Panique shingi shagí! ¡Aha! ¡Woo! ¡Tu nie sasarré! ¡Quieres mis ojos roхol! ¡Houших mis ojos roh Gw! ¡Aha! ¡Aha! ¡ahn Colonel Im�sa! Paletic se haguéуют repente ¡Aha crackie! ¡Panique por aquí! ¡Can�을 al revistirme d offended?! ¡Panique por aquí! la mano a la mano yo como ya sana no yo yombe lombe hoyo aquí sana nabrini a coer en dolar olé vítula voy a ambas en gole vítula wókúm gurú mém zengo olé vítula nyangón dimlego olé vítula ya guriatim zengo Yantale, Tommy! Hehehe Aaaaand Sonia Usatachi Pankos Pankos Pankos